amigos de el canal pues aquí estamos en un vídeo más el día de hoy me acompaña mi amiga karen joya que bueno van a ser nuestra cómplice porque el día de hoy vamos a intentar regalar tres pares de tenis mira muéstranos uno aquí están los primeros afortunados vamos a ver quiénes son los afortunados la idea va a consistir en qué pues vamos a ver quién se atreve a probar a probarse los tenis obviamente pues que que sean del número traemos dos del 5 y uno del 8 pues esperando que encontremos puede ser 22 chavas y un hombre pero pues como estos son unisex yo sé que igual y si encontramos alguien que calce chiquito que la tenga digo que tenga el pie chiquito pues ya se los ganó no así así es bueno pues vamos a ver si hay víctimas por aquí está bien sola la plaza verdad se tomaron muy en serio lo de la cuarentena todavía pero es que está haciendo un calor insoportable pero bueno el deber nos llama así que vamos continúen chequen el vídeo y suscríbanse porque vamos a tener más promociones más regalos y para que se enteren de lo que se viene próximamente ahí vamos a tener un jueguito que vamos a hacer un vídeo en vivo donde nos van a poder marcar el teléfono tienen que adivinar una palabra y se van a llevar una cantidad de dinero que posteriormente les vamos a decir cuánto cuando cómo y dónde vale suscríbanse para que no se lo pierdan y quédense hasta el final de este vídeo hola cómo estás oye te puedo hacer una pregunta indiscreta de qué número calzas igual no sabes te puedes probar unos tenis a ver si te quedan ya tienes no quieres otros a la botella yo no quiero quiero vamos a ver este niño mi hijo de qué número calzas 6 y medio hijo estás patón no no te van a quedar 6 y medio 6 y medio no no te van a quedar te quería regalar unos zapatos pero no te van a quedar me quedo unos 5 después te busco amigos pues ya estábamos muy campantes tratando de regalar algunos de los tenis que traemos el día de hoy para toda la gente bonita aquí del pitillal pero no manches empezaron a agarrar a golpes bueno desde que llegamos en la esquina de la plaza se están agarrando a golpes pero como venden cerveza y hay un depósito pues pensamos que era como más cotorreo cotorreo de borrachos no pero pues así estuvimos dando la vuelta y nos encontramos pura gente patona o pura gente que no coincide con los números que traemos y ándale que estábamos ahí con un señor que vende mangos en frente a la farmacia guadalajara y tampoco le quedaban porque pues el calza del 6 y medio y no traemos ese número y se empezaron a agarrar a golpes no 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 yo sentía como están las cosas ahorita yo dije no ahorita saco uno pistola y a ver qué pasa y para acabarla pasa la patrulla le hablan y le dicen ay aquí 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 me pasa como si nada se va y todavía les grito ay te hablan me voltea a ver y si yo le paso dije no le dije a Karen sabes que Karen vámonos porque aquí aquí espantan aquí espantan y este pues vamos a ver a tratar de ir a otro lugar para para regalar los tenis no tuvimos suerte en este lugar ay no que feo caso ¿de que número calza? de que número calza? el 5 el 5 se puede probar unos tenis que traigo a ver si le quedan pruebeselo mira enséñaselo pruebeselo como que no le gusta el señor no amigo como estas? de que número calzas? ¿vos hablan inglés? estas son too grandes oh esta grande wow estos son muy buenos wow ¿cuánto pesos? oh es libre ¿freer real? sí 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 ¿estos es libre? sí 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 ¡Bien! ¿Sí? ¿Estás broma? ¡Wow! ¡Eso es muy bueno! ¡Bien! 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 ¡Míraselo! ¡Corre! ¿Pero otra vez a correr? ¡Ya! ¿Le convenía a dar dueña o no quiso? ¡No! ¿Sí le quedó? A ver, abrocheselos ¡Pues sí le queda pero... ¡Todo un poco! ¡Uhhh! ¡Todo un poco! ¡Uhhh! ¡Todo un poco! ¡Oh! ¡Muy! 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 ¿Te gustan? ¿Se les gustan? ¡Muy! Pues se los vamos a regalar Gracias ¡No de qué! ¿De qué número calza, amigo? ¿De qué número calza? Híjole. A ver, ¿qué número es ese? ¿Se quiere probar unos tenis? A ver, pérselos. Vamos a ver si le quedan. ¿Sí? ¿Sí le gustan? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Se los vamos a regalar. Gracias. Que les sirva mucho. Gracias. Gracias. Te vamos a dar más que una propina. Vamos a unos tenis. ¿Nos tenis de propina? Ándale. Gracias. Bueno, amigos, pues esto fue el video del día de hoy. La verdad es que comenzó algo turbio, algo chusco, algo de adrenalina, diría yo. Pero bueno, por fin terminamos. Entregamos ahí los tres pares de zapatos. Y bueno, vamos a tener uno más que vamos a estar... Bueno, todavía no sabemos qué vamos a hacer con él. Si lo vamos a rifar, si vamos a hacer otro video. Amigos, pues sí, regalamos los tenis. Ahí está, a ver. Sí pudimos regalar los últimos tenis a esta persona que nos encontramos aquí en el semáforo fluvial. Espero que le sirvan. Y si los quiere vender, pues que los venda. Ahí se saca algo para él. Pero qué padre que esté haciendo este tipo de cosas. Y espero que le vaya muy bien. Y no se olviden de suscribirse al canal para que se enteren de todas las novedades, actividades, sorpresas y regalos que vamos a tener para todos ustedes. Entonces, les agradezco bastante y agradecerle a Karen que nos haya acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, Karen. No, muchas gracias a ti. Fue muy divertido el estar encontrando personas que la verdad necesitaran de esos par de zapatos. Y pues la emoción o la cosa que hicieron para sorprenderse estuvo muy interesante también. Igual las personas que se acercaban o veían que estábamos grabando. Entonces, si ahí salen en el video que conocen a alguien, por favor de darle like y compartir. Decirles ahí que salieron en el video para que los compartan. Sí, para que lo compartan. Y pues nada, muchas gracias también a ti, Alcalde. No, deje. Y pues qué más. También hay que agradecer a Alex del Mandala que nos estuvo ayudando ahí a tratar de conseguir a alguien que le pudieran quedar los zapatos. O si que quisiera, porque déjenme decirles que sí fue difícil encontrar personas que quisieran los tenis. No sé si les dio pena, les dio vergüenza o la verdad, como más de uno nos dijo, no lo necesitaban. Entonces, pues ni modo, ¿no? Se hace lo que se puede. Nosotros tratamos de darlo de todo corazón. Y obviamente, pues si no los quisieron, a lo mejor fue porque en verdad querían que fuera para alguien más, que en verdad lo necesitaran. Y pues de todos modos se agradece y esperamos que sigamos haciendo este tipo de videos, que les gusten, que les agraden. Denle maldita arriba si les gustó el video. Y bueno, compártanlo en sus redes sociales para poder llegar a más personas y esto crezca mucho, mucho más. Y que estén al pendiente pues para más dinámicas. Así es, porque vamos a estar haciendo más dinámicas. Entonces, suscríbanse al canal, denle en la campanita y les vamos a dar la opción que dice todas. Para que les llegue todas las notificaciones en cuanto subamos un video. Y ustedes estén enterados de cómo, cuándo y dónde se pueden ganar los premios que vamos a tener próximamente. Y para todas aquellas personas que no viven en Puerto Vallarta, déjenme les digo que vamos a tener diferentes actividades con todos ustedes. Pero necesito que se suscriban al canal porque van a hacer videos en vivo en el canal de YouTube. Donde ustedes van a poder participar. Y como van a hacer premios en efectivo, se va a hacer una transferencia bancaria. Y ahora sí que no importa la ciudad, que nos veas porque pues va a llegar tu dinerito en automático, ¿no? Entonces ya saben, para que no digan después que no se les avisó. Porque ya vamos a comenzar a hacer estas actividades. ¿Algo más que quieras agregar, Karen? No, nada. ¿Nada? ¿Sí te gustó la experiencia? De hecho, pues por poco se nos va la luz. Pero por fin concluimos. Ya es tarde, ya son las 8, todavía hay sol. Pero pues ya está más oscuro. Y bueno, todavía se alcanza a ver un poquito el video. Pero bueno, aquí andamos. Suscríbanse al canal. No olviden suscribirse al canal. Mi nombre es Ángel Ramírez. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!